¡Hola! Estamos festejando el primer año de Olalá, así que esperen que ahora seguimos. Bueno, estamos festejando el cumpleaños número uno de Olalá, entonces tuvimos la excelente idea de volver a convocar a nuestra primer chica de tapa, que fue Carla Peterson. ¡Ahí vamos! ¡Hola! ¡Hola! Un año más. No, el primer año estamos festejando, el primer año de la revista. In a strange dream, some kind of freak came to me. I thought he must be crazy, then he asked me... Do you speak my music? I do speak your music. You do speak my music. Oui, oh, speak the music. Do you speak my music? I do speak your music. You do speak my music. Yes, come on and dance. Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal!